Hola, buenas, bienvenidos. Soy Querius y esta es la guía de Malzahar. Inclínate ante el vacío o deja que te consuma. Esta guía está realizada desde mi experiencia en el juego con el campeón y mis conocimientos, que me han llevado a alcanzar la liga de diamante. Empecemos primero cómo funciona Malzahar. La pasiva, alteración del vacío. Cuando Malzahar está un tiempo sin recibir daño de campeones o monstruos enemigos, genera un escudo, el cual te hace inmune al CC y reduce muchísimo el daño. La Q, llamada del vacío. Malzahar abre dos portales los cuales se juntan y hacen daño mágico y silencian. La W, enjambre del vacío. Invocas un ente del vacío. A medida que vayan atacando y matando, se invocarán más. Al haber tres, entran todos en frenesí, aumentando su velocidad de ataque. La E, visiones maléficas. Invocas una enfermedad en el objetivo, la cual hace daño por segundo y al matar a un enemigo se pasa al enemigo más cercano. Además, los entes del vacío atacarán al objetivo que tengan la enfermedad. La R, tenaza infernal. Malzahar canaliza un rayo en su enemigo, lo cual no le permite hacer nada y hace muchísimo daño por porcentaje de vida. Segundo, maxeo de habilidades. La habilidad base de Malzahar para pusear es la E, así que nos pondremos a nivel 1 la E, a nivel 2 la W, a nivel 3 la E de nuevo y a nivel 4 la Q. Y maxaremos primero la E, segundo la Q y tercero la W y la R cuando esté disponible. Tercero, runas, maestrías y build. Malzahar necesita estas estadísticas, poder de habilidad, penetración mágica y resistencias, así que comenzaremos por las runas. Utilizaremos marcas 9 de penetración mágica plana, sellos 9 de vida por nivel, glifos 6 de resistencia mágica plana y 3 de poder de habilidad plano. Quinta esencias 3 de poder de habilidad plano. Con estas runas daremos un buen early a Malzahar, una penetración mágica decente para ignorar la resistencia mágica del enemigo y bastante poder de habilidad para limpiar rápido las oleadas con nuestras habilidades. Y en resistencias nos las ponemos así porque gracias al silencio y nuestra pasiva no deberíamos tener problemas para evitar los combates. Maestrías, nos haremos unas de mago, con lo que de maestría final en ferocidad utilizaremos toque de muerte ígnea, ya que la mayoría de nuestro daño será por segundo y esta maestría será un extra a tener en cuenta. Y de maestría final en astucia utilizaremos juego peligroso, ya que la otra maestría no es muy útil en medio y regenerar un 5% de vida y mana al matar a un campeón no está nada mal. Build, para empezar con Malzahar nos haremos anillo de Doran y dos pociones, que nos darán un buen early gracias a su poder de habilidad, vida y regeneración de mana. De primer objeto, vara de las edades. Este objeto nos dará bastante poder de habilidad, vida y mana de base, a la par de dos pasivas. La primera es que a medida que pasen los minutos, hasta un total de 10, ganaremos poder de habilidad, vida y mana. Y la segunda es que cada vez que nos hagan daño generaremos mana. Y cada vez que gastemos mana, generaremos vida. De segundo objeto, botas de hechicero. Estas botas nos darán una penetración mágica que nos vendrá genial para hacer más daño a nuestros enemigos. De tercer objeto, cetro de cristal de Relay. Este objeto nos dará mucho poder de habilidad y mucha vida, y una pasiva la cual hará que nuestros hechizos ralenticen. De cuarto objeto, tormento de Liandry. Este objeto es muy completo en Malzahar. Nos dará poder de habilidad, vida, penetración mágica y una pasiva, la cual dejará un debufo en el enemigo que le hará daño por porcentaje de vida. Además, si el enemigo tiene movimiento impedido, es decir, está bajo un stun, enrutamiento o ulti, se doblará el daño que reciba por nuestro tormento de Liandry. De quinto objeto, sombrero mortal de Rabadon. A estas alturas ya tenemos mucho poder de habilidad, así que este objeto nos vendrá genial para obtener muchísimo poder de habilidad y amplificar un 30% el que ya teníamos. De sexto y último objeto, bastón del vacío. Cuando te toque hacerte este objeto, tus enemigos tendrán ya suficiente resistencia mágica como para que no les hagas muchísimo daño, así que con este objeto podremos ignorar una gran cantidad de esa resistencia mágica y además nos da bastante poder de habilidad. Como puedes ver con esta build, hemos conseguido tener muchísimo daño, penetración mágica y supervivencia con la vida que vamos ganando con los objetos. Cuarto, counters. Este personaje es bastante seguro en la línea, con lo que no deberíamos tener muchos problemas, pero siempre hay excepciones. Te hacen counter los personajes como Xerath o Morgana, los cuales te pueden pusear la línea muy rápido y pokearte, o hacer que tu ulti no sirva de nada gracias a su escudo antimagia. Haces counter a los personajes como Ryze o Vladimir, los cuales tienen un alcance bastante bajo y les puedes meter todo el combo con facilidad. Quinto, consejos a la hora de jugar con Malzahar. En las teamfades intenta meter tu ulti al enemigo que más cerca esté y el cual pueda daros más problemas, como por ejemplo un NAR que pueda utilizar su ulti, así cortará su iniciación. Tira el bichito en el momento en el cual el minion tenga la peste y además menos de la mitad de la vida. Así de esta forma sacarás dos entes del vacío de una forma bastante rápida. A la hora de farmear tira todas tus habilidades y una vez hayas matado todos los minions, vuélvete para atrás. Así evitarás los ganqueos e irás destruyendo la torre enemiga poco a poco. Intenta guiar a tu equipo para hacerte dragones o varones, ya que con los entes del vacío puedes tanquear a niveles muy prontos. Sexto, pros y contras de Malzahar. Pros, mucho puseo, silencio, daño por porcentaje de vida, una incapacitación y además es inmune al CC con su pasiva. Contras, no tiene nada de movilidad y además la ulti se quita con el fajín de mercurio. Y bueno, hasta aquí la guía de Malzahar. Si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos y suscríbete para enterarte de mis próximos vídeos. Ah, y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Adiós.